Familia proveniente de la región metropolitana lleva casi un mes en la zona, esperanzados en poder encontrar a la menor que fue arrastrada por las olas en el borde costero de Viña del Mar. El senador Francisco Chahuán se reunió con director general de la PDI para solicitar equipos especiales de pesquisa submarina. El pasado 31 de julio, Ainhoa Correa, niña de cinco años desapareció tras ser arrastrada por el oleaje en la playa Los Cañones de la ciudad Jardín. Fue en cosa de minutos que sus padres la perdieron de vista. La familia proveniente de la comuna de San Miguel, región metropolitana, se ha mantenido en la zona con la esperanza de encontrarla. «No puede quedar en el mar», han dicho algunos de sus familiares. Sus padres, desesperados hicieron un desesperado llamado para que la Fiscalía ordene reforzar la búsqueda en el mar y acudieron hasta el Congreso para sensibilizar a los parlamentarios sobre el caso. «Queremos pedir ayuda con nuevas tecnologías para poder hallar a mi hija. Todos nos dicen que como la niña es muy chiquita no puede salir a flote, por eso se tienen que usar nuevos equipos en el mar para poder encontrarla», manifestó Nathalie Farfán, madre de Ainhoa. «Ahora ya no se saca nada con buscar por encima del agua, lo más probable es que esté debajo enredada. Pedimos todo el apoyo que sea posible para encontrarla», agregó Ángelo Correa, padre de la menor. «La familia ha debido permanecer en Viña del Mar, incluso pese a que no tenían los recursos ni lugar donde quedarse. Un vecino de la ciudad jardín les ha brindado apoyo durante este periodo. Apenas conocí el caso y el drama que están viviendo, puse a su disposición un departamento que está casi frente al lugar donde desapareció la niña, para que estuvieran lo más cerca posible del proceso de búsqueda. Pero encuentro inconcebible que las autoridades no tengan ningún tipo de preocupación humana y no presten ayuda en hospedaje, acompañamiento ni apoyo psicológico. «Están prácticamente solos», explicó Renato Forno, quien ha colaborado con la familia. Gestiones y apoyo El senador Francisco Chaguán recibió a la familia y de inmediato comenzó con las gestiones. Horas más tarde se reunió con el director general de la PDI para solicitar que las herramientas de búsqueda con las cuales cuenta la institución puedan ayudar en este caso. «No vamos a descansar hasta encontrar a Inoa y por eso estuve con el director CERN a pedir el compromiso con sus nuevas tecnologías de búsqueda para que finalmente la familia de la menor que desapareció frente las costas de Viña del Mar pueda dar con su paradero», informó el senador Chaguán. Se espera que la Fiscalía emane un orden para ampliar la búsqueda y la colaboración de la PDI en el proceso. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.